¿Qué tal amigos de Vanguardia? Pues nos encontramos aquí con la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza la coalición Juntos Haremos Historia. Estamos, pues vamos a desarrollar una serie de dinámicas. ¿Cómo estás Tatiana? ¿Qué tal tu visita por Saltillo? Pues muy contenta de estar aquí. La verdad es que Saltillo es una ciudad bella y me da gusto estar aquí. Pues primero que nada digo vi una población como animada, deseosa de llevar una transformación al país y una ciudadanía que está como deseosa de tener elementos para poder ir a tocar corazones y convencer a más gente. La verdad no tuve como decir el scouting propio personalmente para decir qué estaba pasando en Coahuila. Sí sé lo que pasa porque jamás podremos olvidar que cuando hablas de Coahuila tristemente hoy de lo que hablas es de los Moreira y eso tiene una connotación muy negativa. Cuando hablamos de Coahuila hablamos de la Coneja, este personaje que está ahorita siendo acusado por haber sido el puenteador de una cantidad de millones de pesos, de miles de millones de pesos con la estafa maestra. Y entonces cuando hablas de Coahuila pienso tristemente en corrupción, a pesar de que ves un desarrollo que el Estado ha tenido en ciertas vertientes o en infraestructura, especialmente Saltillo, ves una tristeza en cuanto a corrupción y dolor. Lo comentaba yo hace rato, la verdad mi carrera con Andrés Manuel no es una carrera, es un caminar de la mano con un personaje que ha recorrido este país, que le ha puesto nombre a las cosas, que se ha solidarizado y ha entendido el dolor de la sociedad y que tiene al final del día una comprensión de que el país tiene que transformarse y lo ha puesto en una manera muy interesante, donde habla que el país ha vivido tres grandes transformaciones y la cuarta está por llegar. Mi camino con él empieza sin conocerlo, empieza cuando lo conozco a través de sus obras en la Ciudad de México. Yo decía que a mí me tocó ver florecer esa ciudad, me tocó empezar a perder el miedo de salir a la calle, empezar a ver que la sociedad de alguna manera empezaba a ser un tejido social, los espacios públicos se culturizaban, los espacios públicos agarraban vida, la gente se volvía a encontrar en ellos, en donde la cultura se democratizó porque logró llegar todavía más a cada rincón de la ciudad y donde yo fui viendo inclusive el rostro de la ciudad modificarse a partir de la vivienda de interés social y también a través de los programas sociales que eran criticados por algunos compañeros míos dentro de la Cámara, pero al mismo tiempo se copiaban los gobiernos estatales. Yo creo que Andrés Manuel representa un proyecto más allá del propio Morena, además es una coalición amplia y la coalición no solamente integra tres partidos, la coalición integra o hace la invitación a todo aquel que quiera caminar a la transformación del país. Entonces yo sí puedo esperar que tengamos elecciones distintas. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente no va a votar de chorrito. Es posible que tú votes por X partido para la alcaldía, pero nos vas a dar tu voto para Andrés Manuel a nivel presidencia. Es posible que votes para un diputado local para otro partido y que nos des tu voto para la presidencia. Y eso es lo que yo estoy viendo y eso creo que es lo que se vislumbra a nivel nacional. Dólar a 30 pesos, inflación al 10%. Estados Unidos molestos porque no quieren un gobierno de izquierda en su frontera y buscarán que fracase este gobierno. Hoy aquí te voy a detener nomás. Vamos a ver. Estas personas que nos están viendo yo les invito a que de veras, de veras, utilicen la razón. A que piensen y analicen estas tonterías que les están planteando. El gobierno de Enrique Peña Nieto empezó con un dólar a 12 y ahorita lo tenemos a 18. No me quiero equivocar, pero hagamos, o sea, son 6 pesos más, pero si lo vemos de manera porcentual es un porcentaje altísimo. O sea, no es posible que estemos jugando estas tonterías, no es posible que estemos poniendo este tipo de comentarios sin un análisis fresco y real. Número dos, esta parte de que el crecimiento, el país no ha crecido en los últimos 30 años, más que, en los últimos 20 años, perdón, más que un promedio más o menos del 2.2%. Entonces no es con López Obrador ni no, no le puedan colgar los muertos que son del resultado del gobierno, de las políticas neoliberales que se han manejado en los últimos años y que tiene que ver con una macroeconomía estable, pero una microeconomía donde a ti te va cada día peor. Y cuando digo peor es que tienes una gasolina que te cuesta 18 pesos cuando en Guatemala cuesta menos, tienes un peso que cada vez tiene un poder adquisitivo menor y eso es de lo que estamos hablando. Lo prometido por López Obrador se vendrá abajo, pues no se podrá sostener tantos subsidios y mantener a tanta gente con un país a la baja. La calificación de México como país caerá un 9%. En automático el acceso a crédito se volverá muy caro. A ver, vamos aquí y te vuelvo a detener. Primero, los bancos extranjeros. Quiero que me nombres 10 bancos mexicanos. En México no tenemos ni 5 bancos. La banca que opera en este país es banca extranjera. HSBC, tenemos BBB Bancomer, tenemos Scotiabank, tenemos Santander, tenemos, o sea, por favor. Entonces no vengan con este jueguito de la banca mexicana. ¿Cuál? Inclusive Banorte creo que ya tiene 50-50 porque está asociado ya con un banco en Texas. Creo que los que nos quedan locales o nacionales terminarían siendo afirme y terminarían siendo banregio. Y además son bancos regionales, ni siquiera nacionales todavía. Entonces que no te vean la cara y no te compres estas tonterías que te quieren decir y no compres los miedos que no son los tuyos. Son los miedos de quienes tienen intereses y lo único que quieren es hacer que no puedas votar con libertad. Esto ocasionará que baje más la inversión extranjera, baja de turismo, más baja de visas en Estados Unidos. Y luego algo bien importante dice, más empleo, cero creación de empleos y aumenta la inseguridad. A ver, la inseguridad en este país lo voy a poner más en muertos, que es horroroso y triste y doloroso. Bueno, con Felipe Calderón hubo 102 o 103 mil muertos. Con Enrique Peña Nieto, anda en las mismas más o menos, no sé quién se pelea, pero andan entre dos, 103 mil. Creo que Peña Nieto va en 103 y no ha cerrado el sexenio. Que Peña Nieto se ha empeñado en superar a Felipe Calderón en cuanto a muertos. La inseguridad está aquí, no tiene nada que ver con Andrés Manuel. Andrés Manuel ha sido, bueno, más que todo, vamos a decir, nuestros hermanos que están en los Estados Unidos han sido quienes han mantenido de alguna manera indirectamente una paz social en este país. ¿Por qué? Porque son la segunda cantidad de divisas que entran al país y que son los que pacifican una parte dolorosa de pobreza. Hablo verdadero peligro para México. Dice, zorra, astuto, tramposo y bipolar, con su labia es capaz de hacer creer a todos de su bondad. Es agaz y marrullero, más de un inteligente, si dice así, ¿verdad? Sí. Más de un inteligente, se ha creído sus mentiras. Me encanta que me prestes esta hoja porque fíjate nomás. A ver. Verdadero peligro para México, efectivamente, Andrés Manuel es un peligro para México porque quiere que dejemos de darle privilegios a una clase, no a una clase, a un grupo de políticos que se han llevado tu dinero y el mío, a un grupo de políticos que se han robado tus impuestos y los míos. Eso es un peligro, claro que sí. ¿Tú crees que Rubén Moreira no está asustado y no es un peligro para él? ¿Tú crees que Andrés Manuel no es un peligro para Fox? ¿Tú crees que Andrés Manuel no es un peligro para esos presidentes que se llevan una cantidad de recursos? Y no es la cantidad per se, sino todo lo que está alrededor de ellos y los abusos que han tenido. ¿Tú crees que Andrés Manuel no es un peligro para Enrique Peña Nieto, quien se robó no sé cuántos miles de millones de pesos para Videgaray y todos estos que han tenido la Casa Blanca y los abusos y todos los contratos a través de Obedrech y síguele nombrando? Efectivamente, para ellos Andrés Manuel es un peligro. ¿Tú crees que Andrés Manuel no es un peligro para ganar una elección? A ver, vamos a ver, para ganar una elección requieres un amplio margen para ganarla. Yo nunca he visto que alguien vaya en la fila de la casilla y le preguntes ¿tú de qué partido eres a ver si puedes votar? La gente vota y cambia de votos, o sea, cambia de preferencia electoral de acuerdo a las personas. Yo creo que en la medida en que una ciudadana madura es capaz, o sea, los nichos de voto duro en cada partido son muy pequeños. Creo que las personas vamos cambiando y decimos a mí me interesa que Rosario sea la que vaya a gobernar este municipio, me interesa que Luis sea el que sea mi diputado y no necesariamente esté entregada a la, son lo que le llaman los estudios los switchers. La mayoría de las personas en este país, en este momento, son switchers. Y te diría, Morena es un movimiento más amplio que un partido simplemente. ¿Te has cansado o no? Estoy comprometida a trabajar por México, me quedan más o menos 60, 70, 75 días para que esto suceda y estoy comprometida a hacerlo. Me he cansado o no, ¿qué es eso? Por el final de cuentas, el decir, me entristece que los otros no tienen propuestas y entonces quieren andar jugando a la piñata para andarme pegando en lugar de entrarle al debate propio de las propuestas. Y me duele que tú, mexicano, que ahorita nos estás viendo, te dejas manipular por eso y sobre todo me duele, y no es que me canses, me duele, que no uses de veras, de veras el análisis para poder llegar a mejores conclusiones y te dejes simplemente apanicar por cosas que no tienen sentido o soporte. Andrés Manuel López Obrador Presidente Presidente Morena Un movimiento Priano Anaya Ini Corrupción No la quiero Política Búsqueda del bien común Pobreza Me duele Migración Necesaria Derechos humanos Una obligación Guaula Moreira México Una alegría Pues invitar a todos los que nos ven el día de hoy invitarlos a que no importa por quién vayan a votar que vayan y voten, cuiden su voto y te invito a que no te dejes manipular a que no te dejes llevar por la mentira, por el odio y por el miedo que simplemente escuches tu corazón y que tu corazón sea el que te lleve a tomar la mejor decisión para este país Este país nos necesita libres Este país nos necesita con esperanza